Buenas noches con todos los y que tienen un interés, por ende, a nivel nacional. Hoy, señores, vamos a hablar de Corío, puerto para el comercio mundial. Seguro usted habrá escuchado hablar de Corío, seguro habrá escuchado de las propuestas, de las promesas, de lo que puede traer para beneficio del comercio, primero, de la región Arequipa y a nivel nacional, un puerto en la provincia de Isla. Vamos a estar conversando de eso. Compartan la transmisión. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Estamos a través del Facebook, estamos a través de nuestro canal de YouTube y de las diferentes plataformas alternas donde también usted puede tener acceso a esta información. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova. Vamos a llevar la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Buenas noches a cada uno de nuestros invitados. Buenas noches a nuestros seguidores, a quienes nos están viendo a través de Facebook y también quienes están en plataforma Zoom, asimismo de USMP TV Filial Sur. Este proyecto es muy importante porque significa el desarrollo económico, desarrollo social incluso de nuestra región, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque este proyecto, Puerto Corío, ha sido también como parte de los planes de trabajo de candidatos al gobierno regional. Esta es una iniciativa que se busca, sobre todo, ¿no? Que sea parte de, que encumbre la economía regional y no solo de Arequipa, sino también de la Macro Sur y por ende del Perú y Sudamérica. Esta es una gran oportunidad que tiene la región Arequipa para poder salir justamente de este problema en el cual estamos metidos hoy en día debido a la pandemia. Un problema donde existe incertidumbre económica, incertidumbre laboral, ¿no? Y con la proyección de un puerto que va a permitir grandes beneficios, debe ser materia, ¿no? Debe ser materia de importancia a nivel nacional, ¿no? Ya sea encaminado por este gobierno o al siguiente gobierno. Es importante señalar que durante este panel virtual vamos a escuchar a panelistas que han trabajado respecto a este proyecto y qué significa tener un transporte multimodal y sobre todo el impacto económico que puede tener este proyecto en la región. Hace años se habla acerca del puerto Corío, pero muy poco se ha avanzado al respecto. Vamos a iniciar con el presente webinar Corío, Puerto para el Comercio Mundial. Y le doy la bienvenida al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Lorena, Erick. Bienvenido, Pedro y Daniel. Definitivamente creo que hay un pensamiento que estaba, me lo decía un amigo muy personal, de Antonio Barak, ¿no? Decía el Perú, ha sido violado muchas veces, pero sigue siendo virgen en oportunidades de inversión. Y yo, desde ese punto de vista, yo quiero tomar lo que significa realmente el momento que estamos viviendo, que es un momento definitivamente de una coyuntura muy especial, donde la economía se nos ha venido abajo y donde tenemos que tener definitivamente la agudeza necesaria para retomar los proyectos que hemos dejado de repente abandonados o que no los conocemos bien, pero que podrían definitivamente revertir toda la situación económica que se nos avecina. Definitivamente la pandemia ha ocasionado grandes daños, pero creo que la crisis económica que podemos caer va a ocasionar más muertes inclusive y más letalidades que la misma pandemia. Por esa situación es que hemos ido como universidad, junto con Daniel, analizando temas y tratando de destrabar proyectos que podrían significar revertir esta crisis que se nos ha venido y volver a llegar realmente a un crecimiento sostenido como hemos tenido la economía del Perú durante más de 10 años. ¿Y Puerto Corío qué es? Yo voy a hacer una descripción un poco de lo que es el comercio mundial. El comercio mundial sabemos los tres continentes que tenemos, América, Asia y África. Y definitivamente gran parte del comercio de Brasil y de Argentina, que son primer, segundo y tercer productor de soya, se hace hacia Oriente. Y al hacer hacia Oriente, definitivamente la ruta que toma, como la estábamos hablando con el almirante Pedro Ceballos, es a través del cabo por el lado de África, llegan ahí en una ruta bastante larga, porque definitivamente no pueden tomar el canal de Panamá, porque es el canal de Panamá, el calado de los barcos que soporta son sólo 12 metros, y si tomamos todos los puertos del Pacífico, todos los puertos del Pacífico tienen calado, el más alto es el de San Francisco con 13 metros, o el puerto de Mejillones en Chile con 13 metros. Y el comercio mundial a estas alturas no se hacen barcos realmente de ese calado. Actualmente los barcos más grandes del comercio mundial, como son los Super Post o los Ultra Large, realmente necesitan calados de 17 y 22 metros. Y ninguno de los puertos que tenemos en América, por el lado del Pacífico, estaría en condiciones de soportar este tipo de barcos. Y más aún, si nosotros analizáramos los puertos que tenemos cercanos, pues tenemos un puerto en Nilo, que es exclusividad de La Sáudar, tenemos un puerto en Tisúr, que está prácticamente comprometido con tres mineras con exclusividad, que son Cerro Verde, Las Bambas y Empatacocha. Y tenemos el otro puerto, en la zona de Marcona, que está también comprometido con los chinos. Entonces, si nosotros desarrolláramos los proyectos mineros que tenemos a estas alturas, yo no sé cuál sería el puerto que podríamos utilizar. Como decía el almirante Pedro Ceballos, realmente la tonelada de hierro está a 80 dólares la tonelada. Y si es que realmente saliéramos por el puerto del Callao, si necesitaría el transporte, demandaría 80 dólares. O sea que prácticamente no habría sentido. Y esto que hace que muchos proyectos mineros que hay en la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, estén paralizados porque realmente no encuentren la forma de poder vender el producto que sacan. Entonces, eso hace necesario que realmente tengamos nosotros un puerto que pueda abastecer a todo lo que significa la producción minera del Perú, y que también hay una oportunidad muy grande, porque a través de la transoceánica que ha le dado a Acre, como ahí tenemos realmente los sitios donde tiene la mayor producción de soya. Y definitivamente esa soya podría en algún momento salir por el Pacífico y ahorrar 3.000 kilómetros y llegar a Asia. Ese es un proyecto que creo que tendría un impacto gigantesco en la economía mundial, porque no estamos hablando solo del impacto económico que tendría en Perú, sería un puerto que tendría un impacto muy grande en la economía mundial. Y eso supone realmente un proyecto de varios hubs, y un proyecto que ha sido, yo quiero reconocer, no solo la participación del almirante Pedro Ceballos, que ha estado comprometido mucho en este proyecto, igual el señor Marco Gutiérrez, que es una de las personas que ha hecho estudios sobre este proyecto, sino la participación también de dos estudiantes universitarias, ahora ingenieras y con maestría Jennifer Talavera y Adriana Chama, quienes han hecho su tesis a través de este puerto. Hoy día vamos a tener definitivamente la oportunidad de poder analizar lo que significa este puerto, la significación que tendría entre la economía del Perú, el impacto económico y social que tendría en la generación de trabajo y oportunidades para el Perú, y lo que podría significar también dentro del comercio mundial. Así que muchísimas gracias, y Lorena, sigan, Erick, con el programa que tenían establecido, y empezaremos realmente, creo, con el abogado Marco Gutiérrez. Así es, doctor Jaime, muchísimas gracias por sus palabras, por esta introducción al tema que nos convoca en esta noche, Corío, Puerto para el Comercio Mundial. Les recordamos que cada uno de nuestros panelistas tendrá un tiempo determinado, posterior a ello también recibirán las preguntas de ustedes, preguntas que pueden colocarlas a través de la transmisión de Facebook, a través del Zoom, donde en este momento estamos conectados. Así que esperamos sus preguntas para nuestros especialistas que van a exponer el día de hoy. Vamos a darle el tiempo, efectivamente, al abogado Marco Gutiérrez Ampudia, él es promotor y gerente legal del proyecto portuario Lomas de Jesús en la punta de Bombón. El tema que él nos va a compartir es la necesidad del puerto Corío y puerto Lomas de Jesús. Es necesario, si es que es así, cuáles son los beneficios para la población inmediata, para la región, para el país. Cómo nos puede llegar a beneficiar el puerto Corío. Estamos ya con el abogado Marco Gutiérrez, le pedimos, por favor, que encienda su cámara y, de esa manera, iniciar con esta exposición. Adelante, abogado, bienvenido. Buenas noches con todos, el doctor Jaime Mujica. Un gusto verlo y conversar a través de esta tecnología, que ahora es obligatoria. Buenas noches, almirante Ceballos. También un gusto verlo después de dos o tres años, si no me equivoco. Y felicitar la iniciativa, felicitar la participación de los jóvenes, de las ingenieras, que han hecho un brillante trabajo de estudio de lo que es el proyecto Megapuerto Corío. Bien, y buenas noches a toda la comunidad que nos está, bueno, está asistiendo a esta reunión virtual. Bueno, el Megapuerto Corío tiene muchos años ya en la memoria de los arequipeños, incluso en la memoria de todo el sur del Perú, de los bolivianos, chilenos, etcétera, incluidos los chinos, que son quizá los más interesados en este megaproyecto. Pero, si mal no recuerdo, cuando ingresa Vera Bayón al gobierno regional, como presidente regional, el año 2002, no pasó mucho tiempo que inmediatamente empezó a promocionar este proyecto, incluyendo, en primer lugar, a un consorcio coreano, una ciudad súper tecnológica, moderna. O sea, fue todo prácticamente un sueño, una quimera, un proyecto utópico. Pero, sin embargo, han pasado los años, se ha ido debatiendo, se ha ido retomando el proyecto por los diferentes actores políticos, sociales, productivos, empresariales. Y, prácticamente, lo que vemos es de que no se ha avanzado casi nada, o nada. Porque, si bien es cierto, han habido algunos actos jurídicos que han tratado de ser firmes, han tratado de ser oficiales, desde el gobierno regional, el 2008, con una adjudicación a favor de un consorcio holandés. Volvió a foja cero. Hay varias explicaciones, pero no hay ninguna certera. Luego, el 2013, los congresistas han intentado accionar, Tomás Amudio, Gustavo Rondón. Últimamente, también, han habido algunas gestiones con Justiniano Apasa, pero todo sigue, prácticamente, en foja cero. Cáceres Lica promocionó su candidatura anunciando que iba a impulsar, retomar y hacer realidad en Megacuerto Corío. Pero nosotros, que vivimos ahí y todos los días estamos y pasamos por Corío, hemos sido testigos cada día de cómo se han ido suscitando allá los cambios. Por ejemplo, los terrenos destinados a Corío han sido progresivamente invadidos por diferentes sectores. Diferentes personas, diferentes instituciones han avalado, han permitido eso y hoy día Corío está quizá en un 80% invadido y estamos seguros de que, a pesar de eso, el megapuerto, el megaproyecto es perfectamente viable, es imprescindible para el desarrollo del Perú, no solamente de Arequipa, y toda Sudamérica requiere este proyecto. O sea, el continente sudamericano requiere un megapuerto, que no lo tiene, que lo ha querido hacer Chile, pero no puede, porque Chile está lejos del ombligo del IRSA, que son las vías de comunicación interconectadas con todo el continente. Chile está lejos, ha pretendido hacerlo en San Antonio, pero prácticamente es solucionar una solución que no soluciona nada. Entonces los chilenos han bajado un poco los brazos y están retomando ahora el proyecto de su megapuerto, del puerto JAP, en Iquique. Iquique, que fue un puerto peruano. Pero, aún así, no tiene las condiciones naturales. Es más, la naturaleza o Dios no ha diseñado ahí la zona portuaria, que es la solución para el puerto JAP. Sin embargo, la naturaleza o Dios sí lo ha diseñado en Corío, sí lo ha diseñado al sur de la punta de Bombón, al sur de la región Arequipa, donde acaba la región Arequipa y exactamente empieza la región Moquegua. En toda esa frontera al área acuática profunda, tenemos aproximadamente 12 kilómetros de aguas profundas que tiene un lecho marino que no se sedimenta, que tiene áreas adyacentes para grandes almacenes, que tiene una moderna carretera costanera que va de punta a punta por el Perú y que se integra a todo el continente, a su vez se integra con Brasil, con Bolivia, con Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces, Arequipa y punta de Bombón específicamente, está en el ombligo de todo el sistema. O sea, estamos obligados a hacerlo. O sea, no es cuestión de pensar si se hace en Chile o en Arequipa o en Lima, no. O sea, la naturaleza lo ha diseñado en punta de Bombón. Y prácticamente, nosotros estamos dejando pasar negligentemente la oportunidad. El sistema actual de, digamos, de competitividad extrema que están desarrollando China, Europa, Estados Unidos, esencialmente la guerra comercial de Estados Unidos con China, hoy día con la gran crisis mundial generada por este virus. O sea, ese sistema que hoy día nos impone rescatar, digamos, nuestras posibilidades, nuestras potencialidades, invertir nuestras energías, nuestros capitales, nuestro conocimiento, nuestra tecnología en retomar el camino del desarrollo, del crecimiento, del bienestar, elevar el índice del desarrollo humano, o sea, tenemos todo ese sistema que nos obliga a que Corío se haga realidad. O sea, si no lo hacemos nosotros, alguien lo tendrá que hacer. Pero tiene que existir. Es imperioso hoy más que nunca. Y cuánto quisiera Chile tener la misma oportunidad de tener, digamos, esa conformación geológica, esa topografía, ese mar, esa área acuática, esa área terrestre. O sea, si Chile lo hubiera tenido hace años, lo hubiera hecho. pero acá no podemos hacerlo y ya no sabemos a quién echar la culpa, pero nosotros que estamos todos los días en este proyecto, nosotros hemos ubicado, digamos, diferentes factores que han impedido que esto se haga realidad. O sea, acá tenemos enemigos internos y enemigos externos, solapados, escondidos, camuflados, que no permiten que los arequipeños, que los peruanos, podamos tener este megapuerto en plena ejecución. ¿No? ¿Y quiénes se oponen acá? Desde mi punto de vista y con el respeto que pido de antemano a quienes se puedan sentir involucrados o ofendidos. O sea, acá tenemos como promotores de la oposición a este megapuerto a la clase limeña empresarial vinculada al movimiento portuario y a la clase chilena empresarial vinculada al movimiento portuario. O sea, chilenos y limeños están trabajando en pared para que no exista el megapuerto. Los limeños porque quieren mantenerse con el callao con sus limitaciones con sus problemas pero quieren mantener su hegemonía a nivel Perú y los chilenos porque no quieren ser una cadena de puertos secundarios dependientes de un megapuerto o un puerto JAP en el Perú y ambos están trabajando en París y ese ejemplo lo podemos ver en Tisur en Matarani donde son accionistas un grupo peruano y un grupo chileno pero que tiene mayor accionariado y mayor poder a favor de los chilenos y de una u otra manera manejan sus influencias a nivel de la autoridad portuaria a nivel del Congreso de los lobbies etcétera y prácticamente cualquier intento que se hace por dar realidad Megacuerto Corío es saboteado de una u otra manera y no avanzamos absolutamente nada entonces ahora que se ha cambiado el Congreso de la República que es una nueva generación creemos que ahora sí debe promulgarse la ley que declara que el Megacuerto Corío o el proyecto Puerto JAP Corío es de necesidad y utilidad pública en primer lugar en segundo lugar en Arequipa el gobierno regional de Arequipa en ejercicio de sus atribuciones y de lo que la ley de descentralización y regionalización establece debe nombrar su propia autoridad portuaria regional que no lo tiene pero sí lo tiene Moquegua Moquegua tiene su autoridad portuaria regional en Arequipa no dependemos de Lima y qué es la autoridad portuaria nacional es un pequeño grupo de burócratas que al parecer tienen demasiado demasiada amistad con estos grupos que se oponen que están directamente vinculados a ese grupo libeño y a esos grupos chilenos y prácticamente nosotros como Terminal Portuario Lomas de Jesús lo hemos podido comprobar a través de sendas resoluciones que son un insulto a la inteligencia una patada al sistema jurídico un pisoteo a la constitución y todo por defender al grupo Romero en Tisur para que no tenga competencia en Arequipa y cuando también el proyecto ocurrido ya parecía una realidad fue saboteado con el argumento falaz de que tenía que acreditar carga propia y abundante carga propia o sea no se permite la competencia vivimos en una economía de mercado donde la competencia es la razón de ser del sistema para que sea eficiente pero que se prohíbe la competencia en Arequipa porque hay que proteger al Terminal Portuario Tisur integrado por chilenos mayormente y por un poco de peruanos o pseudo peruanos de tal manera que Arequipa está bloqueada el megapuerto Corío que necesita Sudamérica simplemente está saboteado y consideramos que en primer lugar con el apoyo del nuevo Congreso de la República con el establecimiento de la nueva autoridad regional portuaria el megapuerto Corío debe ser licitado debe ser convocada el concurso público internacional para que alguna de las diez navieras mundiales uno de los líderes mundiales tome este proyecto en forma transparente competitiva realmente ventajosa para el Perú entero y no que sea bajo la mesa o sea porque tampoco vamos a llegar a ninguna parte y nosotros como terminal portuario Lomas de Jesús estamos en el convencimiento de que nuestro proyecto va a ser complementario al puerto JAP Corío va a ser un proyecto Lomas de Jesús va a ser un proyecto alimentador complementario y vamos a poder en todo caso vamos a poder hacer equipo porque la ley de la autoridad portuaria nacional o sea la ley del sistema portuario nacional establece y declara que el Perú es una plataforma logística de Sudamérica no es el Perú solamente un país más no el Perú por su ubicación en el centro de Sudamérica es exactamente el líder y es el que tiene la capacidad de convertirse en una plataforma logística portuaria para todo el continente pero esencialmente es desde Sanfán de Marcona hasta hasta se puede decir hasta Iquique pero el centro de todo eso el ombligo es Lomas de Jesús entonces nosotros proponemos que se dé todo el apoyo a nivel del gobierno regional del Congreso de la República para que Corío se visite de una vez y para que se deje se cumpla la constitución de que vivimos en una economía de mercado donde hay libre competencia donde no se puede avalar un monopolio y donde efectivamente se tome el duro por las astas y se pueda hacer realidad el desarrollo que tanto reclama Arequipa porque está llamada a eso por la naturaleza y porque creemos firmemente en Dios va a llegar este momento si hubiera alguna pregunta encantado nosotros estamos dispuestos a poder absorber cualquier pregunta y también me estaba olvidando de declarar algo muy importante Corío está diseñado en una zona de punta de bombón que tiene títulos de propiedad más de 300 años Corío exactamente está sobre la propiedad de una antigua familia punteña de apellido Rivera Rivera Rondón ellos tienen títulos con un tracto sucesivo de hace 300 años nosotros creemos que el proyecto Corío tiene en primer lugar que reconocer a través del Estado y de las instituciones pertinentes primero adquirir la propiedad privada que es de la familia Rivera hay algunos funcionarios que entienden mal y que creen de que el Estado debe apoderarse de los terrenos donde se van a desarrollar proyectos de inversión nosotros creemos por el contrario que se deben respetar los derechos de propiedad y el primer paso para que Corío se concrete es que el Estado adquiera los terrenos si bien es cierto una parte de los terrenos ya están inscritos a favor del Estado pero hay otra gran parte que no y esa es propiedad de una familia punteña y deben ser reconocidos deben ser comprados esos terrenos o sea el Estado tiene que dar el ejemplo queremos transparencia queremos que se respete el Estado de Derecho queremos que se respete la propiedad privada las inversiones con seguridad jurídica y tenemos que empezar por reconocer los derechos de propiedad y bienvenido como en el caso de Lomas de Jesús que el terminar portuario Lomas de Jesús se está proyectando y desarrollando sobre una propiedad privada que también tiene 300 años de títulos de propiedad eso es lo que en primer lugar yo creo que debe hacerse y luego seguir con las otras ideas que estamos proponiendo que el gobierno regional de Arequipa tenga esa facultad de crear la autoridad portuaria regional y con el apoyo del Congreso y a su vez que se establezca una mesa amplia de diálogo donde realmente se apuesten por la economía de mercado no puede ser que se esté protegiendo los monopolios eso es muchas gracias gracias a usted abogado Marco Gutiérrez y respecto a la ubicación del puerto Corío Arequipa tiene una geografía privilegiada respecto a la ubicación de este puerto y realmente se obtendría grandes beneficios no solo a nivel regional y nacional sino también de toda Sudamérica y esto implica realmente que este proyecto pueda ser parte de una agenda prioritaria para el desarrollo económico de nuestro país vamos a continuar con nuestro webinar no sin antes agradecer a nuestros seguidores nos están escribiendo desde TACNA que nos están siguiendo y sobre todo nos indican que este es uno de los proyectos importantes que no solo como lo hemos mencionado no solo beneficia a la región de Arequipa sino a toda la macro sur gracias TACNA por seguirnos a través del webinar virtual ahora vamos a continuar con la participación del contraalmirante en retiro Pedro Ceballos Cosío él nos va a desarrollar el siguiente tema que es tren y transporte multimodal el transporte multimodal que va muy relacionado justamente al tema que hoy estamos desarrollando contraalmirante buenas noches gracias por aceptar nuestra invitación muy buenas noches agradezco al doctor Jaime Mujica por esta invitación creo que es un tema bastante importante y por eso presté mucha atención tuve la oportunidad como comandante de la tercera zona naval en el año 2017 de visitar la zona de enterarme un poco más acerca del proyecto y desde ahí mi interés y que lo he seguido este llevando hasta el día de hoy empapándome un poco más sobre el tema conociendo un poco más acerca de cuáles son nuestras fortalezas las debilidades y y las oportunidades que tenemos para enfrentar los proyectos hacia el futuro les he preparado una presentación que las voy a que se las voy a mostrar para para que me puedan seguir con respecto voy a compartir pantalla muy bien el tema que vamos a tratar el día de hoy es una propuesta de tren mixto de alta velocidad así como un transporte de tipo multimodal cuando nos referimos a un transporte multimodal estamos hablando de un transporte de carga donde se complementa el transporte marítimo a través del cabotaje en la costa del Perú el transporte con el tren para traer minerales de diferentes minas o asientos mineros que tengan aprobación de estudios de impacto ambiental por el Ministerio de Energía y Minas y traer productos de exportación agroecuaria de Brasil que es el principal país exportador de soya y de maíz en esta parte de Sudamérica primeramente quiero compartir con ustedes cuáles son las ventajas del tren versus otro tipo de transporte como buses y camiones nosotros podemos inferir de que las vías ferres tienen una vida útil de 50 años comparativamente con carreteras que cada 10 años tenemos que estar reparándolas asimismo un tren con capacidad de 2000 toneladas se equivale aproximadamente a 55 volquetes de 35 toneladas de capacidad con esto podemos ver de que los trenes son más eficientes que los buses y que los camiones los trenes eléctricos además contribuyen a un menor impacto ambiental porque tienen menos contaminación que los buses y los camiones asimismo las áreas de ocupación de las líneas férreas y de los patios de maniobras de los trenes son mucho menores en comparación al espacio que se necesita para pasar una carretera si comparamos la velocidad de un tren con la velocidad de un bus o de un camión definitivamente un tren puede llegar hasta los 240 kilómetros por hora superando casi tres veces la velocidad promedio de un camión que normalmente va a 80 kilómetros por hora si estamos hablando de línea recta o disminuyendo la velocidad tiene un promedio de 60 kilómetros por hora si tiene que ir por vías que tienen problemas propios de la configuración del terreno y además la seguridad nos hace ver de que en Japón por ejemplo durante los últimos 30 años y en España en los últimos 17 años no han habido accidentes con los trenes y si nos ponemos a saber las estadísticas de los accidentes que hay en el transporte por carreteras tenemos uno altos índices de mortandad entonces ahí también estamos viendo otro factor de la importancia versus el uso de buses y camiones y ahora si vemos el tema de la competitividad últimamente en los últimos años Europa ha incrementado la cantidad de líneas férreas y de locomotoras planean entre el año 2015 y el 2022 o 2024 incrementará a 10.000 locomotoras vemos que el mercado ferroviario en África y en Oriente se duplica en los últimos 10 años China hace 25 años tenía metro y hoy tiene 14 líneas de metro con 150.000 kilómetros de ferrocarriles y el Ministerio de Fomento de España en el año 2016 ha incrementado el presupuesto para fondos de infraestructura relacionado a desarrollo de infraestructura ferroviaria con una visión a futuro que es lo que nosotros deberíamos tener si vemos el comercio mundial de la soya que es donde básicamente he apuntado la carga que tendría que salir a través de este megapuerto hub en el Pacífico Sur ubicado específicamente en la zona de Corío vemos de que China concentra la mayor cantidad de importación de soya con 97 millones de toneladas anuales el 49% de importaciones del Brasil es decir la producción brasilera que no necesariamente salen todos por puertos brasileros vamos a ver más adelante que utiliza transporte multimodal por ríos a través de barracas y de ahí por carretera y luego llegan a un puerto argentino y del puerto de Rosario de Gran Rosario en Argentina sale con dirección hacia China y otros puertos brasileros que también traen una gran cantidad de exportación de soya la producción de soya y de maíz en la región está concentrada en parte verde oscura como ustedes pueden ver que es la zona del sur occidental de Paraguay y Paraguay en el pequeño cuadro de la parte inferior vemos la producción de soya entre los años 2015 y 2016 ha sido de aproximadamente 320 millones de toneladas la producción de soya a nivel mundial en el año 2015 y 2016 ha sido alrededor de 320 millones de toneladas de los cuales 96 millones de toneladas han sido exportadas por Brasil es decir estamos hablando del 30% de la exportación mundial de soya proviene de tierras brasileras y dentro de los estados de mayor producción vemos ahí en líneas rojas subrayadas tenemos al estado de Paco Grosso con 30 millones y media de toneladas de soya y 28 millones 800 mil toneladas de maíz y después le sigue Matoro Sodo Sul con 8 millones y media de toneladas de soya 9 millones 800 mil toneladas de maíz esos dos estados brasileros son los que digamos soportan la mayor cantidad de granos de exportación de soya y de maíz del estado brasileño con dirección a China acá vemos cuáles son los puertos para el comercio mundial de la soya en primer lugar lo tenemos a Gran Rosario que exporta 41 millones de toneladas en tercer lugar vemos al puerto de Santos con 23 millones 700 mil y otros puertos importantes brasileros están en el puesto número 5 y 6 que son el puerto de Panagua puerto de Río Grande y últimamente hace dos años han inaugurado en Belén un puerto para la exportación de soya también de tal manera de diversificar las rutas y los puertos esto Brasil lo hace con la intención también de generar puestos de trabajo a lo largo de todo su territorio y no concentrar solamente el desarrollo en la zona de Sao Paulo o del sur de Brasil si tratan de impulsar el desarrollo hacia la zona norte en la zona de Belén en el estado de Amazonas acá en este cuadro vemos los diferentes puertos de Brasil para exportación en el norte tenemos Barcaena Barcaena se encuentra en Belén Pará y todas esas soya nos indican hacia dónde se distribuye la soya de manera muy modal los brasileños utilizan vías fluviales vía terrestre también utilizan vías a través de trenes las manchas verdes oscuras son las que se concentra la mayor cantidad de granos en Brasil y si vemos Mato Grosso y Mato Grosso las manchas verdes oscuras están colgantes con Puerto Maldonado o sea hay una ruta natural a través de la transoceánica y se podría construir la vía férrea ya vamos a ver las alternativas más adelante acá los puertos de Brasil para exportación de soya el puerto en primer lugar Paranagua Río Grande Puerto Saudis y Belén esos cinco puertos son los puertos más importantes que concentran casi el 50 un poco más del 50% de la exportación de soya de Brasil están concentradas en los cinco puertos el embarazo de maíz ha incrementado en las últimas semanas esta fotografía vemos es una fotografía satelital y en un diario bilero dice que sin precedentes los embarques de soya se han incrementado en estos últimos meses vemos que esta fotografía satelital es del 11 de mayo en los 20 y esos pequeños puntitos que vemos de color verde fosforescente son las naves que están transportando el cargamento de soya de con dirección hacia China vemos mayor cantidad viene con dirección hacia el Cabo de Buenestranza o sea va por el Celáfrica y se dirige hacia el Asia muy pocas naves van hacia el canal de Panamá o cruzan el estrecho de Magallanes para irse en dirección hacia el Asia por el Pacífico Brasil ha embarcado 16,3 millones de toneladas de soya en abril y para el año 2020 exportará alrededor de 77 millones de toneladas en esta otra fotografía vemos en el lado izquierdo es una fotografía del mes de mayo y en la parte inferior es la misma fotografía del mismo sol pero en el mes de mayo y vemos que la cantidad de puntitos verdes fosforescentes en el mes de mayo es en la fotografía de la parte inferior ha cintado y en la fotografía del lado derecho vemos todos los puntitos verdes fosforescentes el transporte de carga agrícola que sale desde Brasil desde la parte sur de Brasil y desde el Gran Rosario en Argentina vemos que por el lado del Pacífico casi no hay transporte de gran con dirección hacia el Asia y hacia Europa ahora vamos a ver las distancias comparativas que hay desde el puerto de Santos pasando por el canal de Panamá con 12.800 millas náuticas si se fuese por el sur de Chile por el estrecho de Magallanes haría mil náuticas actualmente el recorrido que hace yendo por el cabo de Buenesperanza con dirección hacia el Asia es de 11.000 millas náuticas y en la línea verde sería la distancia que tendrán que hacer los buques desde el puerto Ham Corío 9.000 millas náuticas entonces definitivamente que la ruta que toma el cabo de Buenesperanza 11.000 millas náuticas vemos ahí que hay 2.000 millas de diferencia si la multiplicamos por 2 porque el buque hace un viaje de ida y vuelta estamos hablando de 4.000 millas náuticas menos nación que equivaldría a reducir el tiempo de transporte de cara a 9 días eso en costos es una inmensidad de dinero pero además si vemos de que la profundidad del puerto de Santos son de 13 metros comparando con 30 metros de profundidad que hay en la zona de Coyo estamos hablando de que prácticamente vamos a llevar el triple de carga y con eso los costos por economía de escala o sea definitivamente el puerto de Coyo es más rentable que la empresa navírica por la economía de escala al tener un deporte de mayor capacidad la ferroviaria de Brasil prácticamente tiene un buen sistema ferroviario que une la zona más industrializada que son en Sao Paulo digamos y alrededores tiene algunos proyectos lo que vemos con líneas punteadas son proyectos de tren hacia Portobelo y también hay algunos proyectos que van hacia el norte hacia Belén en Sao Luís esta línea ferroviaria brasileña es la que tenemos nosotros que unirla a la línea boliviana y a la línea férrea que tendríamos que construir y darle mantenimiento en la zona de nuestro territorio vamos a hacer un pequeño análisis de Santos es un lugar estratégico brasileño en una zona industrializada y en lo más próximo hacia la zona de Mato Grosso y Mato Sul pero este puerto ha ido creciendo longitudinalmente vemos que tiene un área de 7.700.000 7.700.000 metros cuadrados o sea 7.000 kilómetros cuadrados la ciudad de Santos se localiza en un modo adecuado que permite hacer las exportaciones hacia el ácido pero tiene ciertas limitaciones debido al acceso porque tiene un ancho de 130 metros en canales y con profundidades de 13 metros entonces esto es una seria limitación para grandes mujeres estamos viendo que las profundidades después son de 13 metros y las desde poco espacio físico lo cual actualmente genera congestionamiento de los buques cagueros y este congestionamiento ocasiona un retraso que en promedio va entre las 24 y las 36 horas para el movimiento de carga lo cual en los costos de transporte esta es una hidrovía que actualmente utiliza Brasil para también sacar a través del río llevar los granos por el río Paraguay y llega al puerto de Gran Rosario en Buenos Aires acá vemos que actualmente Gran Rosario es un nodo portuario un exportador actualmente es el más grande del mundo lo hemos visto en el cuadro anteriormente en el año 2019 se han exhortado de Gran Rosario 79 millones de toneladas de granos que espera al puerto como el de New Orleans en Estados Unidos o el puerto de San de Brasil pero también este puerto de Gran Rosario tiene la limitación de poca profundidad y a eso le sumamos que las barcazas que vienen por el río son barcazas que no pueden cargar demasiado peso debido a la poca profundidad que tienen los ríos entonces todo eso genera un sobrecosto esta es otra vía de salida de hacia la zona norte por el departamento de Amazonas Barca Arena se encuentra acá en Belén para al norte pero tiene que desde la localidad de Sorris correr casi 2.200 kilómetros que lo hace por vía fluvial por vía terrestre y actualmente hay un proyecto para construir un ferrocarril que una Sorriso con Barca Arena ya los brasileros están viendo una necesidad de reducir sus costos de transporte y por eso ellos han decidido construir un ferrocarril vemos las ferrovías existentes la línea azul en esta figura que vemos en la parte hay un tren que va desde Sorrillo hasta Cailinda pero es línea punteada hasta Belén es lo que se tiene previsto construir para poder terminar con el transporte sin embargo el puerto de Barca Arena que se está en Belén tiene un día máxima de 7.5 metros y en Belén de 9 metros o sea no no es el tema de poder recibir buques de gran estado para que la carga sea tres veces más de la que actualmente llevan los buques otros productos también nosotros tenemos que tener en cuenta son minerales como bien dijo el abogado Marco Gutiérrez doctor Jaime Mujica hay diferentes proyectos mineros algunos que están en evaluación otros con estudio de impacto ambiental aprobado y otros con ampliaciones hay una carretera estimada de 41.426 millones de dólares en proyectos mineros que podrían verse delimitados para poder recuperar los minerales y exportar porque no hay un puerto por sacar sus minerales ya explicó el doctor Jaime Mujica que Tizur está comprometido con Cerro Verde las ambas el puerto de San Juan de Marjón con Chinalco y llevar los minerales solamente el transporte por tonelada 80 dólares y los en el mercado internacional están en 80 dólares entonces prácticamente el transporte no hace rentable la extracción de los minerales para poder venderlos eso ha sido necesidad contar con un cuarto que cubra necesidades de todos aquellos proyectos mineros que se encuentran acá en la lámina que estamos viendo el sustento de construcción de la vía férrea de Tacna también va a permitir de que todas las recetas todos los proyectos mineros de Tacna que estamos viendo son 2.700.576 toneladas de minerales probables y minerales probados de existencia son 183 millones de toneladas entonces hay proyectos mineros tienen este reservas probables y probadas el sustento también de la línea férrea para este tomar productos y poder exportarlos a través actualmente el puerto de Arica está eliminando tratos preferenciales que han descargas bolivianas y los fletes por tren hacia el puerto de Corío en que los costos de transporte de la carga disminuya y si nosotros a través del puerto de Corío damos un trato preferencial a la carga boliviana toda esa carga que actualmente sale por Iquique y por Arica la podríamos usar para ser enviada a través del puerto de Río ¿qué profundidad debe tener el megapuerto en el Pacífico? Entonces esa es una buena pregunta que nos hacemos ¿para poder recibir porto contenedores triple E que son de 18.000 toneladas máximo es 2.5 metros y las deberían tener una profundidad de 20 metros sin embargo lo que nosotros buscamos es tener una economía de escala es decir sacar la cantidad de producción o de productos para ser exportados naves de mayor capacidad entonces para poder recibir más de 400.000 toneladas se requiere un calado máximo de 30.5 metros y Corío como bien dijo el licenciado Marco es un lugar privilegiado porque a poca distancia de la costa cuando hablo de poca distancia estamos hablando de casi menos de un kilómetro de distancia de la costa se encuentran profundidades de 35 metros lo que permitiría poder recibir estos grandes capacidad la economía de escala de buque granelero vemos en este cuadro a mayor capacidad del buque los costos totales se reducen el costo de toneladas por año para que de 170.000 clases de 22 dólares y para un buque de 150.000 23 y para uno de 65.000 40 dólares ahí nos damos cuenta ¿no? cómo es este el precio y cómo se reducen los costos a mayor capacidad son los tipos de buque el buque triple es el buque que tiene mayor capacidad lleva prácticamente tres veces más la capacidad de los buques tipo Panamá más que los que entran en el Callao los que entran en el Callao son los que están acá en la categoría de B y nosotros estamos buscando poder recibir buques de la categoría N con tres veces más la capacidad de carga Perú Perú necesita asegurar su crecimiento económico y especialmente en la zona sur donde se concentran poblaciones en extrema pobreza entonces esta es una posibilidad de mejorar la situación de extrema pobreza de nuestras poblaciones encuentran en la zona sur porque va a generar muchos puestos de trabajo con todas las exportaciones y lo que conlleva a un desarrollo portuario de esta envergadura ¿cuáles son las propuestas planteadas? acá vemos que hay la línea roja el tren que llevaría la carga cruzando Bolivia y llegando hacia la zona de Hilo y de ahí con línea férrea a Corío entonces ¿qué se aprovecha? se aprovecha parte de la infraestructura férrea que hay en Bolivia y Perú tendría que invertir poco en lo que es línea férrea la otra ruta es la ruta que vemos por la línea verde que va de Portobelo por Río Branco entraría por Iñapari y la línea férrea se uniría a la línea que hay en Juliaca Matarani Bolivia tiene gran interés para construir esta línea férrea con el Perú y con Brasil debemos tener el costo más económico para el transporte de mercancías es la férrea versus carretera tenemos otro problema de que hay muchos intereses de empresarios que han invertido en camiones para hacerle el traslado por carretera y lógicamente se van a ver afectados al tener una competencia como es el tren que los costos los reduce casi estamos hablando de cuatro a cinco veces el precio del transporte por tren una situación que tenemos que tener para pensar en construir una línea férrea es cuánto tenemos que exportar si Brasil exporta 46 millones o si Brasil exporta actualmente 70 millones hemos visto nosotros podríamos agarrar el 60% de la carga que exporta Brasil si agarramos el 60% de la carga de soya y de maíz el total de exportación al Asia sería de 46.7 millones de toneladas aproximadamente muy bien estos 46 millones tendrían que ir por la línea férrea por cualquiera de dados alternativos acá tenemos las líneas férreas de Bolivia Bolivia tiene algunas líneas férreas pero que datan de tiene muchos años de antigüedad y necesitan ser mantenidas prácticamente el mantenimiento equivale a construir una línea nueva entonces ese es un estudio que tendrían que hacer los bolivianos para ver cómo desarrollarían ellos su desarrollo de infraestructura portuaria para unir a la barrilera y que salga por Perú a través de Tacna Hilo y Corío las dos posibles rutas son la opción A y la opción B y unida a la línea férrea existente en Bolivia la opción como ya les dije es Portobelo Iñapari y de ahí es el Porto Jap a través del tren que une Juliaga Matarani y la opción B sería a través de Brasil uniendo la línea férrea boliviana y saliendo por el sur de Perú hacia Tacna los costos aproximadamente de la línea de un kilómetro de líneas estamos hablando millones de dólares y si vemos la opción brasilera tendríamos que construir 5.000 kilómetros de tren con una inversión de 10 10.000 millones de dólares y la opción por el lado boliviano implicaría una inversión total de 4.142 millones estamos hablando de la inversión peruana ¿qué consideraciones tenemos que tener para el tren? primero que la exploración proviene de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso de Sur como hemos visto y que aproximadamente son 46 millones de toneladas por año un vagón encapsulado lleva 90 toneladas entonces estos 46 millones de toneladas anuales dividido en 12 meses nos da algo de 3.83 millones de toneladas mensuales que se tendrían que mover 3.83 millones mensuales de toneladas en 24 días de funcionamiento estamos hablando de que diariamente tenemos que mover 159 mil toneladas de carga si dividimos esas 159 mil 723 toneladas entre 90 toneladas que lleva cada vagón encapsulado estamos hablando de que hay que mover 1775 vagones con carga de 90 toneladas cada una y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo vemos diariamente 1775 vagones? es una cantidad enorme la respuesta no hay otra por lo menos no he visto es que deberíamos contar por lo menos con dos carriles de tren que traigan los productos desde Brasil para que cada carril mueva 888 vagones por carril ¿no? esto esto haría de que se muevan 50 vagones 18 salidas o sea tendrían que haber 18 salidas diarias de 50 vagones y una construcción de un tercer carril estaría en función a la manda o sea viendo cómo se va moviendo la carga ya se tendría que ir pensando en la ampliación para un tercer carril ¿por qué? porque dos carriles van a tener productos desde Brasil y un tercer carril tendría que llevar productos de regreso hacia Brasil que serían los fosfatos de Bayovar porque el tren no puede venir con carga digamos de Brasil hacia Corío y regresar vacío o sea eso eso no cubriría ningún proyecto de inversión entonces lo que se ha analizado es que los el tren regrese a Brasil de regreso trayendo los fosfatos de Bayovar con esto a la vez impulsamos el cabotaje marítimo porque nuestra nuestra industria naviera está muy no tenemos buques que hagan transporte marítimo entonces es una forma de impulsar también el transporte marítimo por eso ahí viene lo de transporte multimodal porque trasladamos por vía marítima el fosfato de Bayovar lo trasladamos por vía este por tel tren a Brasil y ya en Brasil lo van a trasladar por vía fluvial seguramente hacia todo el estado de Mato Grosco las alternativas y sus costos de inversión este es un cálculo que lo hice en Excel no he querido poner los cálculos que he hecho pero los tengo y se los voy a hacer llegar a los interesados la alternativa de Brasil sería con con de tres mil tres mil doscientos millones y Brasil tendría que invertir seis mil ochocientos cuarenta y siete millones haciendo un total de diez mil cincuenta y un millones de dólares solamente estamos hablando del costo del tren no estamos hablando del costo de la construcción del puerto propiamente dicho solamente he hecho el cálculo de la construcción del tren y si vemos la alternativa por el lado boliviano Perú solamente tendría que invertir novecientos cinco millones Brasil dos mil doscientos millones y Bolivia alrededor de mil veintisiete millones lo que dan una inversión de cuatro mil ciento treinta y dos millones si lo vamos así por número evidentemente nos sale más rentable hacer una inversión por el lado boliviano y la gran pregunta que me hago es ¿qué otros proyectos de esa enragadura hay en el en los países cercanos a nosotros me dijo la sorpresa de que Chile Argentina y Brasil están haciendo un corredor regional que una Coquimbo con Porto Alegre utilizando también y las vías para también tratar de sacar carga por puertos chilenos entonces estas son obras estratégicas de integración del Mercosur nosotros tenemos que ganar la iniciativa chilena argentina y brasilera antes antes de que ellos no ganen por puesta de mano la lámina anterior la vi en una página chilena y esta lo dice en una página argentina que también están promoviendo el transporte multimodal para unir brasil argentina y chile estoy en una noticia chilena chile piensa en un corredor biocéntico con brasil para potenciar una plataforma logística en el norte del país sin pasar por ni bolivia o sea chile ve su conveniencia ve como obtener el mayor provecho y aprovecha muy bien sus relaciones con brasil y con el Mercosur muchas gracias por atención esa ha sido mi presentación el día de hoy espero poder volver las preguntas que tengan todos los que nos han estado siguiendo estoy lleno a absolver las dudas y las preguntas que me quieran hacer muchas gracias a Pedro Ceballos ex comandante de la tercera zona naval muchas gracias le pedimos que deje de compartir para poder tener disposición de toda la pantalla a ver por favor mientras tanto agradecemos a todas las personas que nos siguen a través del facebook oficial de la universidad de San Martín de Porres y también agradecemos a las personas que están aquí presentes en el zoom vamos a filtrar las preguntas una vez que termine la participación de todos los panelistas así que atentos con sus preguntas sigan escribiéndolas y nosotros vamos a tenerlas muy en cuenta bien esperamos que se cierre el compartir de la pantalla por favor para continuar con el resto de los expositores les recordamos algo importante a las personas que nos siguen también pues este tema de Corío Puerto para el Comercio Mundial es un tema que viene de años y como bien lo ha explicado el excomandante Pedro Ceballos si uno no toma las decisiones que tienen que ser desde el gobierno y no las toman inmediatamente y no se hace planes y no se toma en cuenta el desarrollo de nuestra nación para desarrollar estos planes simplemente nos van a ganar por puesta de mano eso está claro y ya ha pasado antes ya ha pasado antes a nivel de la macro región sur justamente vamos a darle el tiempo a una joven ingeniera Jennifer Talavera Lozada y es ingeniera comercial que hizo una tesis relacionada a este tema ella va a compartir con nosotros el siguiente tema impacto económico y desarrollo de la macro región sur bienvenida Jennifer y estamos prestos para escucharte adelante si muchas gracias con todos primero buenas noches a todos los asistentes a este webinar y también a los panelistas y en especial al doctor Jaime Mujica por la invitación es una gran plataforma para nosotros como profesionales empezar a dar a conocer las investigaciones que vamos realizando Jennifer me permite anunciarla también a Adriana por favor Adriana Chama que va a actuar en conjunto contigo en este momento la ingeniera Adriana Chama Salazar que son las dos que van a compartir este tema de impacto económico y desarrollo de la macro región sur si Adriana está ahí también para que haga su saludo y de ahí ustedes puedan desarrollar juntas este tema ¿cómo estás Adriana? buenas noches puedes encender tu micro ¿qué tal? buenas noches con todos los participantes igualmente agradecer al doctor Jaime Mujica por la invitación mi compañero es la que va a iniciar esta exposición y yo lo voy a continuar muy bien entonces las dejamos a las dos ahora sí que están las dos presentes adelante Jenny ok bien vamos a iniciar entonces la exposición en el año 2017 Adriana y yo realizamos esta investigación denominada Puerto Corío una propuesta de desarrollo para la macro región sur ¿no? bien ¿cuál fue nuestro principal fundamento para realizar esta investigación? nosotros primero nos enfocamos mucho en el contexto mundial ¿no? aquí por ejemplo estamos viendo una imagen del mundo ¿no? y en líneas azules vemos los flujos comerciales que actualmente se vienen realizando en todo en todo el mundo ¿no? aquí por ejemplo vemos que se encuentra concentrada todos los concentrados perdón todos los flujos comerciales en la parte norte del continente americano en este caso ¿no? y también estamos viendo el mapa mundi desde otra perspectiva ¿no? no como usualmente nos saben presentar primero América Europa África y finalmente Asia y Oceanía sino en esta oportunidad lo estamos presentando desde la perspectiva del Océano Pacífico para ver exactamente cuáles son los flujos comerciales que se vienen desarrollando en estos momentos ¿no? y como mencionaba hace un momento la concentración se realiza en la parte norte del continente americano ¿y esto por qué? porque no existe un hub logístico en el continente sudamericano capaz de atender buques de gran calado que son los que actualmente vienen realizando las rutas marítimas ¿no? bien ¿cuál fue nuestro problema de investigación? en primer lugar la falta de un estudio de Puerto Corío para conocer el desarrollo en la macro región sur con la ejecución del proyecto si bien existen diferentes investigaciones en relación por ejemplo a estudios batimétricos estudios de por ejemplo de la tierra también en cuanto a cómo va a estar conformado el puerto no existía en sí un estudio que hable específicamente de cuál es el impacto económico que tendría la construcción de este puerto en la región Arequipa y en la macro región sur ¿no? aquí por ejemplo en esta imagen estamos viendo de cómo cómo se vería Puerto Corío si se realizara ¿no? y aquí vemos todo el impacto que tendría no solo en Arequipa vuelvo a mencionar sino en toda la macro región sur ¿no? hablo de Moquegua Tacna Puno Cusco Apurímac y Madre de Dios bien algunas características principales que tiene Puerto Corío y lo que hacen que sea tan interesante para su construcción ¿no? primeramente la ubicación que se encuentra dentro del distrito de Punta de Bombón provincia de Isla y departamento de Arequipa luego la profundidad marina con la que cuenta Puerto Corío que es de 28 metros también la cercanía de 2 kilómetros a la cantera granítica ¿esto por qué es importante? porque para la construcción de los rompeolas se necesita lo que es el granito y la granodiorita ¿no? y cerca a Puerto Corío contamos con esta cantera lo cual nos proporcionaría los materiales para poder construirlo y así poder disminuir los costos en su en la infraestructura ¿no? luego también el agua disponible sabemos que cuando se desarrolla un puerto empiezan a surgir diferentes actividades económicas alrededor ¿no? y contar con agua potable es una de las principales una de las principales características que se debería tener y afortunadamente Puerto Corío cuenta con agua disponible a través de que de procesos de procesos perdón de desalinización mediante osmosis invertida ¿no? también la producción minera asociada y las vías de acceso factibles al puerto que les vamos a detallar a lo largo de la exposición ok mencionaba que la profundidad de Puerto Corío de 28 metros era una de las características y de las ventajas más importantes con las que cuenta Puerto Corío esto a que se debe a que actualmente estos se vienen manejando buques de gran calado ¿no? en este caso los de séptima generación como también lo mencionó el anterior panelista que son los triple E y los vale max ¿no? ¿por qué se denomina triple E? por el ahorro energético por las economías de escala y también por por que son ecológicos ¿no? estos buques son mucho más grandes que los que por ejemplo ingresan al puerto de Matarani ¿no? que son los puertos los buques feeder ¿no? en estos buques triple E manejan una gran cantidad de contenedores ¿no? y los buques vale max que son los que transportan minería que tienen las mismas dimensiones perdón que un triple E ¿no? actualmente por ejemplo estos son los buques que realizan el los el transporte marítimo pero solamente llegan por ejemplo a Estados Unidos al continente sudamericano no actualmente no 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 llegan ¿no? ¿por qué? porque muchos de los puertos que existen no cuentan con el calado suficiente ¿no? como vemos por ejemplo el buque triple E y los vale max necesitan tienen un calado de 22 metros entonces necesitan una profundidad mayor en este caso Puerto Corío ofrece 28 metros para que estos puedan atracar bien otro de los puntos que había mencionado eran las rutas las rutas de acceso ¿de acuerdo? Puerto Corío se encuentra ubicado estratégicamente en el medio de los tres de los ejes más importantes que maneja el IRSA preguntarán ¿qué es el IRSA? el IRSA es la iniciativa de infraestructura regional sudamericana que maneja el UNASUR el UNASUR divide todo el continente sudamericano en 10 ejes ¿ok? cada uno de estos ejes cuenta con proyectos de infraestructura vial de energía ¿no? y Puerto Corío se encuentra en el medio de tres de los ejes importantes como había mencionado primeramente el eje andino porque aquí se encuentra la carretera panamericana y la carretera y la carretera marginal de la selva luego en el eje Perú-Brasil-Bolivia se encuentra la carretera interoceánica y finalmente en el eje interoceánico central se encuentra la carretera binacional Perú-Bolivia como sabemos Bolivia no tiene salida al mar ¿no? entonces a través de esta carretera es que se une al puerto de Hilo por ejemplo y el puerto de Matarani y Puerto Corío se encuentra justo en el medio de ambos entonces acceso a Puerto Corío existe bien habiendo dado un pequeño contexto acerca de Puerto Corío vamos a hablar del impacto económico que se tendría sabemos que un proyecto para que pueda realizarse tiene que ser viable ¿verdad? entonces para ello nosotros hemos realizado una evaluación económica del proyecto bien primero realizamos el flujo de caja económico para ello consideramos la inversión que necesita el puerto para poder realizarse ¿cuál es el monto de inversión que se necesita? 2.100 millones de dólares aproximadamente este proyecto se va a dividir en tres etapas la primera etapa que necesita el 36% de la inversión con un monto de 756 millones de dólares para realizar los estudios definitivos estudios de impacto ambiental y la construcción del puerto y la rada artificial ok aquí se espera contar con una carga estimada de alrededor de 20 millones de toneladas para el la segunda etapa se necesita una inversión del 34% del capital ¿no? que es de 714 millones de dólares aquí se realizaría el término del 100% de las plataformas la construcción y el equipamiento de dos muelles y se espera también una carga estimada de alrededor de 24 toneladas ok y en la tercera etapa finalmente se necesitaría el 30% que son 630 millones para la construcción de plataformas en terreno ganado al mar almacenes portuarios y la culminación del rompeolas ok aquí también como ya había mencionado también consideramos una carga estimada para el primer año de 20 millones para el segundo de 24 y para el tercero de 30 más adelante también vamos a ver un poco más del detalle de la carga que necesitaría Puerto Corío ok los costos de producción hemos estimado que sería el 35% de los ingresos que generaría el puerto los gastos administrativos el 7% que consideramos aquí lo que es sueldos de personal depreciación de activos fijos cargos diferidos seguros tasas y los gastos generales que son otros gastos que se vayan a generar mientras se realizan las operaciones ok luego también consideramos los impuestos y las regalías que se pagarían al estado y la recuperación del capital del trabajo y el valor residual de los activos fijos y así finalmente obtenemos el flujo de caja económico proyectado a 15 años bien una vez que tenemos entonces cada uno de estos flujos económicos pasamos a evaluar si el proyecto finalmente es viable o no para ello realizamos la evaluación a través del método BAN de valor actual neto y también la tasa interna de retorno obtuvimos un BAN de 480 millones de dólares y una tasa interna de retorno de 18.22% pero para saber su viabilidad del proyecto necesitamos saber el costo de oportunidad de capital ¿cómo es que calculamos ese costo de oportunidad de capital a través del método KPM que es un modelo de valorización de activos fijos para ello se evalúa primeramente la tasa libre de riesgo que es la rentabilidad por la inversión sin riesgo luego el rendimiento de mercado que es el pago por la inversión luego la prima por el riesgo que es el plus por cambiar activos sin riesgo a activos de mercado y finalmente la beta del activo que es el riesgo de mercado ¿no? haciendo este utilizando este modelo calculamos un costo de oportunidad de capital de 14.07% menor que la tasa interna de retorno lo que hace viable este proyecto ok entonces ya conociendo que este proyecto es viable vamos a pasar a ver cuál es el impacto que se tendría por ejemplo en el PBI ¿no? para ello que hicimos primero observamos el comportamiento del PBI histórico de la macro región sur ¿no? hablamos de Apurímac Arequipa Cusco Madre de Dios Moquegua Puno y Tacna y es necesario mencionar por ejemplo que solo la macro región sur aporta un 15% al PBI nacional ok siendo Arequipa Cusco y Puno las regiones más importantes ok este estudio fue realizado como fecha corte el año 2016 debido a que la tesis fue desarrollada durante el 2017 entonces todos los cálculos que veamos de aquí en adelante son a este año bien ahora la proyección del PBI ok ahora para saber cómo es que cambiaría el PBI o qué beneficios tendría la macro región sur lo que hicimos es realizar una proyección del PBI sin Puerto Corío y con Puerto Corío ¿no? para ver los beneficios primeramente la proyección a 7 años sin Puerto Corío ¿no? aquí vemos del año 2017 al año 2022 vemos por ejemplo en la última fila cuáles son los crecimientos promedio que tendría cada una de estas regiones sin considerar Puerto Corío ¿no? vemos que Apurímac Arequipa y Cusco son las que aportan en una gran medida al PBI de la macro región sur luego para ya ver el impacto directo que se tendría consideramos los 2.100 millones de dólares de inversión que se tendrían en infraestructura del puerto a la región Arequipa y de igual manera también inversiones relacionadas a la minería como también lo han venido mencionando los anteriores panelistas existen muchos proyectos mineros que no se vienen desarrollando porque no cuentan con un puerto capaz de albergar la carga que ellos vayan a generar entonces nosotros realizamos un estudio que también lo vamos a ver más adelante acerca de todos los proyectos mineros que se encuentran en stand-by en espera para ver más o menos cuánta sería la inversión que se iría generando mientras se va construyendo por ejemplo Puerto Corío y a partir de estos montos es que realizamos esta proyección y es ahí donde vemos ya la gran diferencia y se puede notar el crecimiento tan amplio que tendría por ejemplo la región Arequipa aquí ya vemos un crecimiento de alrededor de 5 puntos por ciento adicional de lo que ya vendría creciendo la macro región sur y sobre todo en el caso de Arequipa de igual manera en el caso de Apurímac sabemos que Apurímac también es un departamento altamente minero y también existen aquí grandes yacimientos mineros que se empezarían a explotar también tenemos a Cusco también uno de los de las actividades económicas más fuertes es la minería y también el turismo sabemos que en toda inversión viene acompañada de desarrollo y el desarrollo lógicamente va a favorecer en el caso de Cusco al sector turismo entonces consideramos aquí todas estas inversiones bien como conclusión de esta primera parte podemos obtener que la macro región sur si se diera crecería si se diera la construcción de Puerto Corillo un 4.92% adicional al crecimiento que ya se tendría ok bien ahora voy a darle paso a Adriana que va a explicarles mucho más a detalle de dónde es que obtenemos por ejemplo la carga estimada también información relacionada a las inversiones mineras que han servido como base para realizar estas proyecciones gracias Jennifer continuo con la diapositiva por favor ok entonces continuando con la exposición de mi colega sobre nuestra investigación que hemos realizado primero quisiera hacer un preámbulo y mencionar que es un requisito importante que un puerto o sea la creación de un puerto de gran magnitud o sea gran parte de carga para que sea atendida ya que sería ilógico tener carga o sea tener el puerto y no tener la carga entonces aquí podemos observar todas las exportaciones y las importaciones que realiza América del Sur a los países de Asia y Oceanía vemos que el total de exportaciones es casi 200 millones de toneladas ¿no? ¿y qué pasa? esto es toda la carga es fragmentada y se lleva al puerto de Long Beach este puerto queda en California Estados Unidos y esta carga se consolida en este puerto y de ahí sale con destino hacia los países de Asia y Oceanía en este caso si es que Corío el proyecto se realiza entonces todos estos países llevarían su carga y lo consolidarían directamente en Corío ¿no? ahora una ventaja para todos estos países sería que van a disminuir en lo que es tiempo y costos que son factores importantes en una cadena logística vemos que parte de estas exportaciones que es de las 200 millones de toneladas podrían pertenecer y ser canalizadas por el puerto del Corío cambia por favor Jennifer ya entonces nuestro estudio de económico económico de factibilidad para ver en el tema de los ingresos no solamente nos hemos basado en lo que es este hinterland sudamericano que les acabo de mencionar que son los países de América del Sur sino también en cartas compromiso que Puerto Corío ya tiene ¿no? con estas empresas a las cuales les resulta económicamente factible iniciar sus operaciones y atender esta carga una vez que Corío inicie sus operaciones ahora ¿por qué? en el primer año iniciamos con 20 millones de toneladas métricas porque se tiene carga estimada para ese año ¿no? y en el año 3 aumentamos con 30 millones de toneladas entonces mientras va aumentando la carga estimada también es que hemos disminuido el precio cambia por favor ahora no solamente tenemos beneficios económicos para la macro región sur sino también hay beneficios económicos para el estado tanto en lo que es recaudación tributaria y regalías que se ha calculado en este proyecto en recaudación tributaria tenemos 502 millones de dólares y en regalías 38 millones de dólares que es totalmente beneficioso para el estado cambio ahora ¿cuál es la influencia de Puerto Corío en el sector minería? este cuadro que estamos observando es la cartera estimada de proyectos mineros solamente de la macro región sur de una manera cuantitativa esta cartera estimada de proyectos contiene proyectos en exploración en construcción y en ampliación ¿no? entonces los minerales predominantes para la macro región sur es el cobre el oro la plata el zinc molibdeno plomo y estaño también por favor ahora este es un ejemplo como nosotros hemos proyectado la producción de todos los minerales antes mencionados para cada región nosotros hemos tomado una data histórica del Ministerio de Energía y Minas 10 años hacia atrás y hemos sacado un promedio de la variación porcentual para cada año para así obtener una tasa de crecimiento y poder proyectarlo para los siguientes años de estudio entonces a eso le hemos agregado la cartera estimada de proyectos mineros que le acabamos de ver hace un momento cambio por favor entonces en total toda la macro región sur acumula 4 millones de toneladas en proyectos mineros pero no solamente hay 4 millones de toneladas sino también tenemos carga estimada de hierro cambia por favor es un volumen potencial de carga de hierro de la macro región sur en los departamentos de Apurima Arequipa y Cusco que suman un total de 46 millones de toneladas métricas más los 4 millones son 50 millones de toneladas métricas ahora este porque es importante extraer este mineral de hierro uno porque podríamos tener plantas de hierro lo cual sería importante ¿por qué? porque estas plantas podrían crear lo que es el hierro esponja el hierro esponja es un material predominante para lo que es el acero entonces no solamente vamos a o sea sería una oportunidad como país para no solamente exportar materia prima ¿no? a los países del primer mundo sino ya darle un valor agregado a esa materia prima lo cual nos va a generar mayores ingresos cambio por favor las conclusiones de nuestra investigación entonces Puerto Corío va a permitir el desarrollo de la macro región sur ya que va a aprovechar su ubicación estratégica ¿no? debido a que Puerto sería el único puerto hub en América del Sur capaz de consolidar más de 100 millones de toneladas no solamente del Hinderland sudamericano ¿no? sino también de la producción potencial minera de la macro región sur ahora gracias a esta inversión genera un impacto favorable en el PBI de cada región ahora el proyecto implica una inversión total de 2100 millones de dólares los cuales van a ser recuperados en el año 11 vemos que el proyecto es netamente rentable porque posee un BAM positivo de 481 millones y una tasa interna de retorno del 18.22 el impacto provocado por la inversión del proyecto en el PBI y la macro región sur va a ser favorable ya que hay un incremento del 4.92% en el caso que si se realizaría Corío ¿no? y cabe destacar que 4.60% de ese porcentaje le pertenecería a la región de Arequipa ahora las rutas marítimas utilizadas para el traslado de mercadería del sur del país a los países de Asia y Oceanía son extensas ya hemos visto que la carga fragmentada se tiene que llevar al puerto de Long Beach para que recién salga ¿no? en cambio si es que se realizaría utilizando Puerto Corío va a reducir lo que es tiempo y costos cambio por favor ahora al atender Puerto Corío los grupos comerciales del Hinderland Sudamericano vemos que también genera beneficios económicos para el Estado por lo que es la recaudación tributaria y las realidades pagadas al Estado y el potencial de exportaciones de la macro región sur que podría canalizar por Puerto Corío es de 4 millones de toneladas que vienen de las exploraciones mineras y denuncios mineros de hierro por un total de 46 millones de toneladas estas 46 millones de toneladas son procedentes de las regiones Arequipa Puríma y Cusco las cuales no han podido ser explotadas porque no hay ningún puerto que se encuentre la capacidad de atender este volumen de cálculo ¿no? en total eso sería toda nuestra investigación si desean conocer más detalle de esto de los cálculos o más detalle lo pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Católica Santa María eso sería todo gracias gracias a la participación de las dos ingenieras vamos a poder leer las preguntas que han sido destinadas a cada uno de los panelistas por ejemplo tenemos aquí la primera pregunta para el abogado Marco Gutiérrez dice ¿cuáles son las razones por las que no se puede ejecutar el megapuerto? ¿qué más? aquí hay otra interrogante para el abogado Marco Gutiérrez donde dice aquí lo siguiente ¿qué profundidad tiene el proyecto Lomas de Jesús? ¿con qué capitales se haría realidad el puerto Corío y el puerto Lomas de Jesús? asimismo agrega un comentario a la pregunta es preocupante la crisis económica generada por la pandemia ¿cuántos puestos de trabajo se generarían en hacerse realidad estos puertos? asimismo para el contraalmirante Pedro Ceballos dice aquí tenemos la asociación la asociación portual esto Puerto Lomas de Jesús es la pregunta para el contraalmirante Pedro Ceballos asimismo la pregunta para las ingenieras dice lo siguiente ¿cuál es el impacto económico de la construcción del perdón ¿cuál es el impacto económico del PBI de cada región de la macro región sur en la construcción del puerto Corío? es la pregunta para las ingenieras asimismo hay otra pregunta también para el contraalmirante Pedro Ceballos y dice lo siguiente ¿cuál es el impacto económico de la construcción del tren en la macro región sur y en el país en general? y un comentario ¿no? agregado a ello dice preocupa el avance de los chilenos con razón con mayor razón declarar de urgencia estos proyectos se refiere tanto al proyecto Corío como al proyecto Lomas de Jesús voy a reiterar la pregunta para el abogado Marco Gutiérrez ¿no? ¿cuáles son las razones por las que no se puede ejecutar el megapuerto? ¿qué profundidad tiene el proyecto Lomas de Jesús? ¿con qué capital se haría realidad el puerto Corío y el puerto Lomas de Jesús? y asimismo en los terrenos que tiene la familia Rivera Rondón durante 300 años ¿qué actividad económica se ha desarrollado o se desarrolla en estos terrenos? reiteramos la pregunta para las ingenieras dice ¿cuál es el impacto económico del PBI de cada región de la macro región sur en la construcción del puerto Corío? y la pregunta para el contra almirante Pedro Ceballos ¿se puede crear una autoridad autónoma para el puerto Corío? y asimismo la pregunta si la asociación portuaria nacional ya tiene conocimiento del proyecto Puerto Lomas de Jesús son las preguntas para nuestros panelistas que han sido dejadas a través de esta plataforma Zoom y a través de las redes sociales abogado Marco Gutiérrez le damos el espacio de dos minutos para que usted pueda responder estas interrogantes bien gracias bueno las razones por las que no se puede construir aún es porque hay un juego de intereses que bloquean cualquier intento legal administrativo técnico político económico y esas razones están ubicadas en Lima y en Chile y eso vamos a poder ampliar más ampliamente o sea con mayor detalle más adelante el calado o la profundidad que tienen Lomas de Jesús y Corío es igual Corío tiene 28 Lomas de Jesús tiene 27 29 hay una ligera variación pero ambos tienen la misma profundidad la misma batimetría la diferencia es que quizá Lomas de Jesús está un poco más abrigado porque a su costado está Punta Hierbabuena que ya viene a ser Moquegua y al frente tenemos las Islas Los Frailes que es una especie de abrigo natural porque cumple la función de un gran guique o un rompeolas ahora en cuanto a la actividad que se ha desarrollado históricamente en estas propiedades las Lomas de Jesús y las Lomas de los Sauces de la familia Rivera donde hoy día se ubica el proyecto Corío esas son tierras de pastoreo pastos naturales que alimentaban el ganado de la sierra de Arequipa y Moquegua y que en tiempos de Lomas bajaba el ganado hablamos de hace 100 años 200 años 300 años bajaba el ganado a alimentarse a adquirir proteínas a engordar y cuando se acababan las Lomas y aparecía el buen tiempo en Arequipa retornaban retornaban a Arequipa a Moquegua y tenía un valor económico importante tenía incluso la SUNAT cobraba en ese entonces se llamaba Hacienda entonces esa era la actividad económica anteriormente y finalmente bueno el financiamiento para ambos es de la siguiente manera el Megapuerto Corío si va a ser concesionado que sea a través de una licitación pública internacional internacional y uno de los líderes mundiales va a venir como APM Terminals que es el líder mundial o la empresa alemana o la empresa inglesa o la empresa china quizá los más interesados sean los chinos en el caso de Lomas de Jesús es el puerto de los peruanos es el puerto de los incas estamos reuniendo las capacidades económicas el capital humano y la logística de los peruanos y quizá nos vamos a asociar con algún socio estratégico mundial pero esencialmente ahí va a haber participación peruana eso sería gracias gracias abogado Marco Gutiérrez tenemos dos minutos también para el contraalmirante de retiro Pedro Ceballos muy buenas noches tomé nota de dos referente a si se puede crear una autoridad autónoma del puerto de Corío y la otra pregunta era sobre el impacto económico del tren no sé si había alguna otra pregunta que tal vez no no noté sobre la asociación portuaria nacional que anoté una pregunta que era si se podía crear una autoridad autónoma del puerto de Corío así es si se puede crear una autoridad autónoma para el puerto de Corío ok la segunda pregunta era referente al impacto económico que generaría la creación del tren si exactamente hay alguna otra pregunta que no se han anotado solamente son esas dos preguntas si la asociación portuaria nacional ya tiene conocimiento del proyecto puerto Lomas de Jesús ya muy bien voy a comenzar por la primera pregunta referente a la autoridad autónoma del gobierno como mencionó el abogado Marco Gutiérrez de la autoridad portuaria nacional tener descentralizada autoridades portuarias regionales estas autoridades portuarias regionales te encargas de todas y toda iniciativa de asociaciones privadas asociaciones públicos de proyectos de como este caso y también con la decisión regional de transportes del gobierno regional entonces punto de vista para burocráticas del estado ya se cuentan mediante dispositivos atribuciones regionales entonces mi comentario sería de que personalmente pienso que no sería necesario crear una autoridad autónoma para el puerto de Corío respecto a la pregunta sobre el impacto económico de el impacto económico está en la reducción de los costos de transporte casi estamos hablando de una reducción de 4 a 1 el costo que involucra el transporte de carga por vía terrestre comparativamente con los costos de transporte por vía férrea la reducción del tiempo de transporte tren viaja 240 kilómetros por hora un camión en viajes que nosotros tenemos actualmente no va más de 60 kilómetros por hora entonces eso también tiene un impacto económico reducción de la tasa de accidentes los trenes tienen una tasa de accidentes mínima si lo comparamos a los accidentes que hay en las carreteras con los camiones y a eso le sumamos el impacto ambiental que hay respecto a los trenes versus el reducido impacto ambiental que tienen las vías férreas ahí estamos viendo en esos cuatro puntos que he tocado de que tiene un impacto económico el tener una infraestructura ferroviaria y la tercera pregunta creo que tenía relación con la primera acerca de la autoridad portuaria nacional la autoridad nacional su objetivo es la de impulsar este tipo de iniciativas regularlas por ejemplo una regulación que hay y que se firmó cuando se dio en concesión el puerto de Tisú era de un radio de 90 kilómetros no podía construir no podía otra iniciativa de construcción para que no genere entonces la autoridad portuaria nacional regula ese tipo de dispositivos ¿no? ¿cuál era la intención de al generar ese tipo de 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 lógicamente no tener competencia por un lado este y por otro lado como dijo el abogado Maut este para poder desarrollar una iniciativa portuaria uno tiene que demostrar que tiene carga propia y eso es ilógico porque uno no tiene que tener necesariamente una carga propia puede brindar servicios a terceros como todos los proyectos mineros que ya tienen estudios de impacto ambiental probados y que tienen reservas netas de minerales ¿no? y creo yo que esas reservas nos quedamos cortos y decimos 60 millones de toneladas 60 mil millones de toneladas 60 millones de toneladas se sacan en un año y yo creo que por menos deben haber 60 mil millones de toneladas de minerales por extraer de Purim Magabangay del Cusco Puno y Arequipitán y a eso le damos los minerales que hay que extraer de Bolivia entonces tenemos para más de 50 años una medida útil de tren ¿no? un tren tiene una vida de 100 pero eso es una carretera que a los 10 años hay que estar volviendo a construir entonces el económico realmente es considerable ¿no? Bien gracias contra el mirante Pedro Ceballos vamos a reiterar la pregunta para las dos ingenieras una está referida ¿cuál es el impacto económico del PBI de cada región de la Macro Sur en la construcción del Puerto Corío y una pregunta más ¿cuáles son los negocios de importación y exportación que se necesita ¿no? para el Puerto Corío con los cuales se contaría en el Puerto Corío dos minutos para su intervención Bien en relación a cuánto es que sería el crecimiento de cada una de las regiones ya lo habíamos mencionado también en una de las hablas que presentamos pero por ejemplo en la región Apurimax tendría un crecimiento de 0.33% en el caso de Arequipa un 8.11% y en el caso de Cusco el 0.23% mencionando las tres regiones que tendrían un impacto directo con la construcción del puerto por ejemplo en el caso de Apurimax los sectores beneficiados serían el sector construcción y el sector minería en el caso de Arequipa de igual manera el sector minería y el sector construcción y en el caso de Cusco el sector minería construcción y turismo ¿no? también es necesario mencionar que al igual que Apurimax Arequipa y Cusco Moquegua y Puno también manejan varios proyectos mineros Muy bien Bien Adelante ¿Quiere agregar algo Adriana? Sí Preguntaron que ¿Cuáles eran los negocios de exportación e importación? Bueno netamente como os he explicado más que todo es el tema de la minería ¿no? O sea el tema de la minería y lo que actualmente los países de América del Sur exportan hacia los países de Asia y Oceanía ¿no? Netamente es eso Muy bien Muchas gracias tanto a la ingeniera Adriana Chama y Jennifer Talavera igualmente Vamos a continuar señores hemos conocido el punto de vista desde sus capacidades desde su experiencia desde sus funciones realizadas anteriormente por parte de todos los panelistas y ahora es importante hacer un análisis recordar que la Universidad de San Martín de Porres trabaja siempre de la mano con la Cámara de Comercio Industria de Arequipa por eso está con nosotros Daniel Lozada al cual le vamos a dar el tiempo para que haga un análisis sobre todas las exposiciones del día de hoy adelante Daniel su micro por favor micro a ver mientras habilita el micro lo tenemos Daniel vamos a darle el tiempo a Daniel Lozada es importante mientras solucionamos el tema del micro saludar a todas las personas que nos han escrito a Fernando Romero a Ronnie Quintanilla a Hernán Tamayo a Omar y a Mosas son personas que nos han escrito y que han colocado sus preguntas a Rodolfo Herbas también que está presente en la reunión ahora sí lo tenemos a Daniel adelante Daniel representante de la Cámara de Comercio Industria Arequipa buenas noches gracias Erick gracias Lorena gracias Jaime por la oportunidad para mí realmente es un gusto compartir este webinar con el contrarianante Pedro Ceballos gran amigo y realmente es un orgullo para nuestra Marina y para el Perú haber tenido un profesional de tuvalía aquí en la región sur al doctor Gutiérrez por su lucidez al igual que Adriana y Jennifer que nos han demostrado el gran potencial de Corío para el desarrollo de nuestra región y lamentablemente bien ha habido ahí un tema con el audio constatar de que esta gran oportunidad está truncada lamentablemente por intereses particulares y que no podemos mantener por geopolítica ¿no? Pedro estará de acuerdo conmigo de que el mayor interesado en que el sur del Perú siga con esta oportunidad de oro paralizada es nuestro vecino del sur la gran cantidad de trabajo y riqueza que podemos generar en el sur del Perú en Arequipa con Corío es inmensa lo han demostrado las ingenieras Jennifer y Adriana y Adriana es realmente una oportunidad de oro en conjugar los tres proyectos de Arequipa ¿no? que tanto hemos soñado y que los tenemos en una en la puerta del horno Majes Iguaz 2 Tiamaría Puerto Corío y la inmensa cantidad de agua que podemos utilizar para irrigar las pampas de la región de Arequipa y de Moquehuapo también y de Tanga también si utilizamos geopolíticamente y aprovechamos los recursos tan valiosos que se van al mar impunemente realmente es una oportunidad como mencionaba Pedro hacer una revolución del transporte a través de esta herramienta multimodal que tenemos la posibilidad de hacer en servicio al puerto de Corío y concisionarnos en el mundo como uno de los principales hubs de comunicación portuarios que puede dar riqueza toda Sudamérica si se hace esta inversión realmente ¿por qué los peruanos no queremos salir adelante? El doctor Gutiérrez nos está con mucha preocupación de que tenemos todo todo y lamentablemente los terrenos ya están siendo invadidos lamentablemente ya hay mucha gente que que ya se dio por vencida porque tantos años estamos hablando de Corío y se va el tren de las cuatro y no podemos permitir como arequipeños yo creo que la sociedad civil el empresariado los agricultores arequipeños los arequipeños y los peruanos debemos salir al frente porque no es posible que una oportunidad tan importante tan lúcida tan nítida tan clara como Corío siga durmiendo el sueño de los justos es mucho decirlo ¿no? yo diría el sueño de la corrupción y del manejo del poder y del estado y de la riqueza de nuestro país con fines particulares de los monopolios de los monopolios que sabemos que es el principal arma de los empresarios que tienen empresarios que son empresarios del siglo antepasado que buscan en el monopolio tener una fuente de generación de riqueza ilegal una fuente de generación de riqueza que hace daño a la economía de las familias y hace daño a la economía y a la sanidad y a la salud del desarrollo en nuestro país vemos que hay monopolios tan dramáticos y abusivos como en la salud que lamentablemente en el momento que pandemia se ha demostrado que pueden ser y que han sido realmente nocivos a la salud del pueblo realmente gracias Jaime por la oportunidad gracias a la Universidad de San Martín de Porras y gracias a ustedes profesionales de alto alias doctor Gutiérrez ingenieras Adriana y Pedro ha sido un honor estar con ustedes y reitero mi gratitud muchísimas gracias gracias a ustedes señor Rosada bien hay algunas preguntas todavía que se han quedado a través de nuestras redes y sobre todo el agradecimiento correspondiente que brindan a la Universidad de San Martín de Porres por la organización de este tipo de eventos porque queda claro que la macro región sur necesita que se difundan estos temas con miras hacia el desarrollo nos escribe Marlene Benavente y asimismo también a través de Facebook algunas preguntas que quedaron era acerca de la generación del empleo el canon portuario y también el impacto ambiental que podría generarse a través del proyecto Corío y el proyecto Lomas de Jesús si vamos a tener tiempo para poder seguir desarrollando todos estos temas y justamente el doctor Jaime Mujica Calderón director universitario doctor bien primero agradecer a los ponentes por la visión tan clara que nos han dado la importancia del puerto Corío agradecer a las ingenieras Adriana y Jennifer que creo que están demostrando que la academia si se puede involucrar en solución de problemas concretos en este caso esta investigación de ellas las felicito porque realmente no es una investigación irrelevante sino es una investigación que contribuye a clarificar el panorama de lo que podría ser un auténtico desarrollo para el Perú en el caso de hablar de Corío yo creo que hemos ido hablando segmentadamente del problema porque hablar de Corío es hablar de un hub ferroviario que lo ha expuesto perfectamente el almirante Pedro Ceballos nosotros necesitamos realmente un ferrocarril que pueda unir realmente los sitios donde puede venir la carga el primer productor el segundo productor de Soy en el mundo es Brasil y el tercer productor es la Argentina y definitivamente la ruta que sube la Soy es una ruta que no es nada adecuada porque tiene 3.000 kilómetros de más en espacio y el costo lógicamente sube tremendamente si nosotros tuviéramos un ferrocarril que pudiera llegar hasta la zona de Acre el almirante decía esta zona es la zona donde hay mayor producción de soya entonces podríamos tener realmente a través de este ferrocarril que es importante porque vuelvo a repetir Corío es un hub ferroviario un hub terrestre un hub marítimo un hub aéreo un hub de industria petroquímica y un hub realmente logístico que creo que ese es el enfoque que debe tener no estamos hablando únicamente del puerto Corío ahora cuál es la razón por la que no hacemos Corío yo les digo una cosa de que dentro del análisis que hacíamos de los efectos de la crisis económica que va a afectar realmente o que está afectando al Perú como consecuencia de la pandemia pues necesitamos reactivar todos los proyectos que de alguna manera nos puedan permitir salir de esta crisis y definitivamente Corío es un proyecto fundamental y es un proyecto que tiene que llevarse a cabo y para lo cual es lamentable lo que escuchaba de que realmente el puerto de Tisur pues tiene contrato de exclusividad con Cerro Verde Las Bambas y Ampatacoche entonces la pregunta que haría yo todos los proyectos mineros que actualmente se han hecho por dónde van a salir si tratáramos de exportar el hierro pues el costo de llevarlo hasta Lima va a ser más que el costo de producción del material entonces prácticamente hay una serie de incoherencias que creo que tenemos que destrabarlas ahora ese contrato que hablaba el almirante de que a 90 kilómetros no se puede hacer un muelle me gustaría saber cuál es la distancia Tisur al muelle de Corío porque definitivamente creo que hay muchas situaciones de carácter legal y de intereses particulares que no permiten el desarrollo del como debería ser el desarrollo realmente de este puerto que es un puerto para todas las Américas ahora definitivamente ese tren es parte fundamental de lo que significa de lo que significa Corío porque no vamos a pensar únicamente en la carga que podemos exportar y que actualmente sale a través de Long Beach pensemos realmente que este puerto pues tiene un calado que permite el acceso de buques que no pueden llegar a ningún puerto de América en la zona sur ni siquiera Long Beach tiene el calado que tiene Corío que puede soportar los barcos más grandes y sin ningún problema y esto lógicamente abarata el costo pero para poder que pueda salir la soya a través del puerto de Corío necesitamos necesariamente la construcción de un tren por eso la importancia de lo que plantea el almirante Ceballos la necesidad de este tren que realmente va a ser el encargado de traer todo lo que significa la soya que si solo tomáramos las de Acres y Rondonia realmente prácticamente el puerto estaría totalmente saturado sin contar realmente la producción de soya que también tiene Argentina también tiene Paraguay y también tiene Bolivia entonces definitivamente la importancia de este puerto es fundamental para el desarrollo económico de toda la macro región sur en segundo lugar yo creo que hay otra cosa que hay que tener bastante en cuenta es que nosotros tenemos con qué regresaría el tren porque el almirante planteaba hasta dos carriles ¿no? y hasta un tercer carril en el crecimiento que se podría dar el tren regresaría yo pienso que Bayobar es un caso típico realmente de fosfatos que son importantísimos para el abono y que no tienen salida la salida sería realmente que vengan de Piura a Cechura a este puerto Corío y puedan ir a Brasil a las tierras de Brasil y Argentina que definitivamente van a necesitar mucho esos fosfatos en segundo lugar tenemos la planta la planta petroquímica que está con los tubos todavía sin acabarse esa planta debe acabarse el gasoducto y hacerse una planta petroquímica que definitivamente va a contribuir ¿a qué? a generar desarrollo en la zona sur y ese desarrollo tiene que reflejarse necesariamente en mejoramiento de calidad de vida de nuestra gente pero tenemos que realmente asumir con responsabilidad lo que significa lo que viene posteriormente y así como hablamos en un determinado momento o en Ingeniero Mucho el doctor Ismodis la importancia de todos los proyectos mineros que actualmente están con todos los requisitos y no pueden salir porque no tienen un puerto y nosotros tenemos un puerto donde la naturaleza nos ha dado 25 a 30 metros de profundidad lo cual prácticamente sería la oportunidad más grande que tendríamos de poder desarrollar entonces definitivamente el puerto de Corío yo creo que hay que tomarlo y hay que tomarlo en serio hace ya cerca de 15 años que se dio el nombre ahora decía el doctor Rorio Gutiérrez Lomas de Jesús tiene hasta la parte de la oportunidad de hacer un puerto paralelo entonces definitivamente creo que esto no podemos perderlo y definitivamente estaremos cerca de profundizar este tipo de iniciativas para que el Perú tenga una alternativa clara de poder generar un verdadero desarrollo sostenido que contribuya necesariamente a un mejoramiento de calidad de vida ahora es de prioridad y no podemos dejar realmente todas las oportunidades que tenemos a estas alturas cuando la economía realmente ha caído a un nivel increíble necesitamos que vuelva a haber crecimiento y para eso tenemos que destrabar necesariamente todos estos proyectos que por razones particulares o por razones de incapacidad de gestión actualmente se encuentran suspendidos en nombre de la Universidad de San Martín les agradezco de sobremanera por participar en estos webinar y estaremos realmente continuamente vinculando la academia realmente con lo que significa el desarrollo de nuestra región muchísimas gracias a los ponentes y nos estaremos viendo la próxima semana me parece que es agua y desarrollo que va a ser un tema que también va a abrir muchas expectativas de lo que actualmente está pasando buenas noches y muchísimas gracias muchas gracias doctor Jaime representando a la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur señores hoy hemos tratado el tema Corío Puerto para el Comercio Mundial reiterado el agradecimiento para todos los panelistas especialistas que nos han ayudado a aclarar este tema y sobre todo recuerden que este material si usted nos siguió a través del Facebook si nos siguió a través del canal de YouTube si nos siguió aquí en el Zoom este material y todo lo que se produce en Ventana San Martín quedará para aporte a la sociedad arequipeña porque las decisiones más importantes tienen que ser tomadas en base a lo que se trabaja y nosotros justamente convocamos especialistas para que el conocimiento la información llegue a las autoridades y se tomen decisiones ese es nuestro aporte como Universidad de San Martín de Porres así nos proyectamos a la sociedad cerramos esta edición Lorena hasta la próxima semana como ya lo anunció el doctor Jaime tenemos un tema nuevo agua y desarrollo y también vamos a tener invitados panelistas técnicos que nos ayuden a aclarar y sobre todo a profundizar estos temas así mismo quiero también agradecerles la participación a todos los seguidores y recordarles recordarles que este 6 de septiembre tenemos nuestro examen de nuestro examen ordinario de admisión bien un abrazo para todos y sigamos cuidándonos sigamos cuidándonos manteniendo la distancia física el lavado de manos y el uso de las mascarillas cuidémonos todos un fuerte abrazo muchas gracias por seguirnos buenas noches gracias a ustedes